Empatan las evoluciones de un artista y del público. Viste que a veces el artista va por un lado y el público va por el mismo lado, es decir, y van creciendo juntos y de pronto pasa algo. A veces son hechos de tipo político, a veces son de tipo social, a veces el músico se tomó un sabático, se fue y volvió con la cabeza cambiada y de pronto hay una... como que se hubieran escindido, como que el público fuera por un lado y uno quedara por el otro. ¿Has vivido esta...? Sí, sí, por supuesto la he vivido y la he visto vivir en otros y recuerdo, tu pregunta me recuerda lo que pasó con Luis Alberto Espineta cuando salió de Almendra y la gente le reclamaba que siguiera haciendo esas canciones tan lindas que hacía con Almendra y él decía, no, mi evolución ahora no pasa por la misma del público, el público quiere seguir escuchando a Almendra y yo quiero hacer otras canciones que no tienen nada que ver. Y con los años él fue arrastrando al público a su creatividad y eso yo creo que es la verdadera misión de un artista, no seguir por la línea que le marca el público o el éxito, sino buscar, tratar de superarse, de evolucionar y tal vez con los años el público vaya prestando atención a ese trabajo. Y insatisfechos al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas Bronca cuando abre la luz del día sacan a pasear de su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las bajas Y recibe siempre la mejor Con el ar de espadas nos domina Y con el de bastos entra La maridad y la marcha Uno, dos No puedo ver Tanto desastre organizado Y responder La voz bronca De 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 bronca ¡Gracias!